¿Todo está listo para el descenso? Según usted lo estableció. Coronel Turing, Sibila, hora de descender. Enterrado. Enterado. ¿Trayectoria? Dos kilómetros y medio a babor. Atención, tripulación. Les habla su comandante. Prepárense para el ingreso. Una extraña señal de radio. Una misión a un lejano planeta. ¿Cuáles son los inconvenientes que pondrían en peligro la misión? Los humanos. Seis astronautas se enfrentarán al mayor conflicto como especie. ¡Hasta los na! Te aconsejo que no usmes donde no te conviene. La ambición les hará perder la razón. Doctor Oles, conteste. ¿Puede oírme? ¿Qué ha sucedido con el Peregrino 2? La esperanza es lo único que les queda para sobrevivir. Activar protocolo de seguridad Asimov. ¡Detente, maldito androide! Soy la comandante Lines, una orden directa. Soy el oficial de mayor rango de esta misión y te ordeno que... Vuelve el radioteatro en el éter de la radio. Proyecto Babel. Inspirado en Laudato Si. Más de 100 emisoras a nivel internacional. Lo transmitirán simultáneamente. Voces completamente costarricenses. Proyecto Babel. Nunca estuvimos solos en el universo. Ustedes desde siempre se han preguntado. ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Estreno mundial, 18 de junio del 2022. Espérenlo. Doctora Matsuko, ¿puede escucharnos? ¡Conteste!